En la comunidad Mechapa, en el municipio de la Trinidad del departamento de Estelí, ocurrió un aparatoso accidente de tránsito. La camioneta del Ministerio de Salud con placa M329-545 que era conducido por Hugo Cuadra impactó en la parte trasera de un camión con placa MT-17061. De que son tres fallecidos. El problema ha habido también de que mucha gente, a veces no conoce esta cuesta, gente de otros lugares y entonces han tenido ese tipo de problemas. Este hecho dejó como resultado el fallecimiento de Hugo Ernesto Cuadra Morales de 54 años, Pablo Antonio Moreno Girón y Dora María Urrutia Talavera de 81 años de edad. Asimismo, resultó lesionada Paola Isabel Moreno, quien fue trasladada al Hospital General Pedro Altamirano de la Trinidad y por su estado delicado fue transferida a un centro asistencial de la capital. Al lugar se movilizaron los miembros de la Cruz Roja, bomberos unificados y la Policía Nacional para atender la emergencia. El comisionado Alejandro Ruiz, jefe de la Policía Nacional, insta a los conductores a que tengan cuidado en la vía. Hay que venir con cuidado, hoy en la mañana había mucha neblina, conductores tienen que ir con mucho cuidado, mucha prudencia, no solo por un vehículo que esté sesionado, sino se moviente y todo, entonces hay que ir manejando a la defensiva y con precaución. Para Noticias al cierre les informó Luisa Ruiz.